Hola, estamos en Armero Guayabal, podemos ver las casas totalmente destruidas podemos ver lo que quedaron de las ruinas Si viajeros, como acaba de decir Natalia, nos encontramos el día de hoy en Armero, departamento del Tolima situado en el país de Colombia señores Estoy en un sitio donde fue tragedia, este sitio fue tragedia, eso ocurrió el 13 de noviembre de 1985 hubo más o menos entre 23.000 y 25.000 víctimas ese volcán fue producto de un volcán, de un nevado que hizo erupción y lo que mandó fue lava hacia estos lugares ese volcán llevaba 69 años de inactividad cuando pues en ese entonces, en el 85, arrojó flujos de lodo eso se vino con tierra y escombros los cuales descendieron, eso fue a 60 kilómetros por hora y pues Armero se encontraba a poco, más o menos a 50 kilómetros, algo así de dicho volcán también alcanzó a otros municipios, estos en el departamento de Caldas, Chinchiná y Villamaría ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos allí, mira A ver, uy sí, se trata de caracol africano es peligroso, es peligroso realmente ya como ustedes pueden ver, hemos entrado pues aquí a las casas donde realmente habitó gente en esa época es triste porque la mayoría de personas que murieron acá estaban dentro de sus casas esto realmente lo causó, esto fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX solamente fue superviada por el monte Pelé en 1902 vemos como la naturaleza, algo pues que se puede observar acá que la naturaleza se está apoderando nuevamente de todo es el primer pueblo, primero y único pueblo abandonado donde he estado y entonces podemos ver, esta es una de las hay muchas casas acá desocupadas, acá en Armero señores es muy triste, puedes andar por esto, que sucedió acá mucho caracol, se los voy a mostrar acá también mira, 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 esto está inundado los únicos habitantes actualmente de este pueblo son los caracolos africanos prácticamente han inundado gran parte de este territorio así como la naturaleza se ha apoderado, pues ha recuperado terreno en este sitio ha crecido donde anteriormente estaban las casas lo único poco que quedan de esas casas es algo de sus estructuras Armero era la tercera población más grande del departamento del Tolima esto después de Ibagué y El Espinal o sea que este municipio era muy próspero era un buen municipio pues lastimosamente quedó desolado ahí lo pueden ver algunas personas dicen que aquí asustan lo que sí les puedo decir que lo que he sentido se siente un ambiente muy pesado muy fuerte andar por estas calles así que para personas pues que tienen un poco de miedo o algo no es recomendable y si viene pues no sé deben de venir acompañados porque realmente se siente se siente una energía como de tristeza y a la vez algo de terror algo de miedo sigamos por acá a ver que ahí vemos la familia Cervera está marcada allí eso queda solo en el recuerdo de las casas como les venía diciendo aquí ya no hay carreteras ya todo es trocha ¿qué se siente estar por acá Julián? hola no un saludo tenebroso tenebroso ¿cómo ve todas esas casas desocupadas? increíble que por acá haya pasado eso ¿cierto? sí lamentablemente hoy es para la tumba de Omaira sí de hecho por allá ¿qué? ¿hay más casas? no vamos a mirar para acá a ver esa casa por ejemplo es grande se ve que era muy grande en aquella época o sea que era una familia numerosa y pues familia que les iba bien económicamente les voy a contar algo que sucede de historia entonces ese día el día del desastre ay miren por allá se ve como un poco tenebroso aguanta como entrar y recorrer todo por ahí pero que tal que nos encontremos alguna sorpresa o lo maluco es que está lleno de ese caracol africano ¿no? entonces les sigo contando ese día a las 3 de la tarde el director de la defensa civil colombiana contactó a Ingeo Minas que era un organismo que determinaba pues lo que sucedía allí en ese volcán ¿no? entonces bueno entonces ordenó evacuar pero entre las 5 entonces no no hicieron a ti el caso uy vea vamos a entrar allá a ver que se ve ¿es esta? si estas las cosas largas ¿está de todo el mundo? ahí se ve a alguien mira si a ver ahí está algo todo en la ruta que está lo que se hace es como la taza por allí está por allí está la tumba de Omaira por la ruta ya va acá porque se hace acá la tenugosa uy Juan ¿está la cámara? ya Juan aquí la apuntada espere ¿está el pene? realmente se ve como el árbol está abrazando ya la casa prácticamente poco a poco a medida que van pasando los años se va apoderando del cemento o sea que de los ladrillos del cemento creo que realmente todo lo que se construye al final esto nos demuestra que es más fuerte la naturaleza es más poderosa y termina pues adueñándose dicen pues que en esta casa es en la que más asustan no sé qué habrá pasado allí la verdad no tengo como ese dato pero sí se ve pues que la naturaleza quiere acabar ya lo que se ve la naturaleza